muy buenas amigos del bigote bienvenidos al guarda para ellos estamos en guild guardos y esto es un vídeo explicativo de cómo funciona un poco las dinámicas de pvp primero explicar que pvp es player versus player aviso que esto es para muy principiantes vale pero he visto que por comentarios y tal que hay demanda de este tipo de cosas ya que hay bastantes nuevos jugadores y eso es bueno vale sangre nueva eso es bueno para el juego player versus player vale para entrar estemos donde estemos del del mapa le daríamos a entrar al vestíbulo y nos llevaría a este sitio donde estamos ahora vale a este sitio en que estamos ahora me voy a cambiarme aquí un segundo a ver si era aquí este normal este vestíbulo no es aquí es aquí para perdonar que me confundo no conozco bien este antes no era así el vestíbulo de el corazón de la niebla vamos es mejor es peor no sé no sé no sé si es mejor es peor bueno ya estamos aquí y voy a proceder a explicaros un poco cómo va sobre todo ya os digo que va a ser algo muy básico primero decir a ver si el pvp como forma de farmeo es rentable o no yo diría que sí comparado con muchos eventos mazmorras o fractales o incluso incursiones es decir comparándolo con pv pues posiblemente no haya cosas que son mucho más rentables a la hora de farmear conseguir oro básicamente vale pero comparado con mundo contra mundo que es un poco a mi entorno yo prácticamente sólo juego pvp y mundo contra mundo no hago nada más es bastante más rentable por un motivo porque este pvp en el que estamos es pvp estructurado en muchos sitios suele poner ese pequeñita pvp que quiere decir structurez pvd que significa que es estructurado pues que da igual nuestro equipo da igual las estadísticas de que tenga nuestro equipo de base da igual que sean exóticos que sean ascendidos que sean excepcionales nos da igual aquí de hecho si por ejemplo entonces por eso es rentable porque si tú te quieres hacer una build por ejemplo en este el meditraper que suelo llevar yo en pvp que lleva arco espada escudo no necesitas tenerlo ascendido yo yo lo tengo porque juego mundo y en mundo que es pvp no estructurado sino pvp masivo y ahí sí que cuenta lo que tú tengas pues sí que necesitas cuanto más tier tenga tu equipo mejor pero en este caso no de hecho si vamos aquí a comprar más queremos un hacha con este hacha nos valdría a nos comáis la cabeza en pvp es muy es gratis prácticamente es gratis hacerlas las build prácticamente vale las build acabe decir la palabra build que posiblemente hay gente que no sepa lo que es tampoco una build al final como viene siendo la configuración de vuestro personaje en este entorno pvp vale en este caso si nosotros todo lo que cambiamos aquí se aplicará aquí al pvp vale nada más entonces lo que estaba diciendo es rentable pues porque tú recibes cofres con las rutas de las rutas de recompensa que tú elijas vale yo en este caso pues estoy haciendo esto ahora mismo ni sabía el tigre de la sielva y el oro y tal que vas consiguiendo pues es rentable porque ya os digo que las build la construcción de vuestro personaje es prácticamente gratuita vale entonces ya os digo necesitáis un un escudo compréis aquí el escudo olvidaros de las estadísticas aquí vale porque el personaje se construye bueno vamos a ver esto un poco simplemente podéis jugar partidas normales competitivos y el competitivo está activo aquí tenemos los cofres vamos a ver todos los cofres bueno de esto ya lo he visto en algún otro vídeo me parece todos los cofres del competitivo pero no es lo que venía explicar aquí tenéis torneos también y a veces cuando se abren son torneos automáticos que puedes jugar y las recompensas son muy buenas fijaros primera posición 5 en 25 oros 50 puntos de clasificación o sea está muy bien monedas místicas apuntaros os lo aconsejo aquí tenemos las rutas de recompensa y bueno poco más aquí vamos a ver lo importante que lo que quería explicar para que veáis cómo es gratuito hacerte una vuelta que pulsamos en el sombrerito y tenemos digamos el equipamiento la pestaña de los trade y esto porque esto ni lo vamos ni lo va a explicar vale esto olvidaros por ahora el equipamiento en el equipamiento yo os he dicho que da igual los stats de vuestro equipamiento da igual no hace da igual que tier tengan da igual y de la armadura porque aquí lo construyes en función de 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 una runa que es aplicable a todo y de un amuleto vale es decir si yo le pongo la muleta del salteador tendré potencia precisión vitalidad ferocidad vale y si le pongo la runa del lince pues tendré esto pero ya veis que estas son gratuitas y yo le quiero cambiarle cambios que no 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 hay que gastar un duro el tema de las armas también espera voy a volver a dejar la del todo la del lince la lince es exclusiva de pvp diría aquí hay unas que sí que hay que pagarlas hay unas unas que hay que pagarlas pero bueno una vez que las que las has comprado no tienes que volver a comprarlas no es como el mundo contra mundo por ejemplo yo tengo un el mismo mismo guardián para que tengo para roaming que lo llevo full berserker para hacer daño si quiero otro equipo para de support por ejemplo pues tengo que comprarme ese equipo tengo que hacerme con ese equipo ya si lo quiero extendido no os digo tengo que jugar horas que yo ahora mismo no tengo vale vosotros seguramente sí pero yo no y bueno voy a volver voy a volver a la a la a la runa del lince no sé si queda claro esto aquí está la runa del lince y vosotros aquí vais tocando lo que queráis es decir yo llevo aquí la del salteador joe pues me interesa pues veis aquí las estadísticas vale el amuleto celestial el amuleto del adivinador depende lo que busquéis vosotros vale pero lo importante es que es gratis lo mismo con lo mismo con los sellos en las armas son gratuitos puedes cambiarlo papapá y los trades bueno esto también el mundo contra el mundo esto es gratis no una vez que tú tienes desbloqueado todas las 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 ramas digamos pues bueno no en pvp no hace falta siquiera claro claro otra de las cosas al ser estructurado no recuerdo si tiene algún alguna restricción de nivel yo diría que no pero si tú vienes por ejemplo si antes había una restricción posiblemente de nivel 20 bueno no me acuerdo pero independientemente a tu nivel ya que tengas desbloqueadas o no las especializaciones si vienes al vestíbulo te aparecerán las podrás utilizar las tengas o no es un buen método para probar joe voy a probar el retornado pero no tengo esa especialización ven a pvp colocatela y mira a ver que si te gusta o no vale dejaré la descripción también una página web que se llama metabattle que es donde bueno yo en miro en más sitios builds y luego pues gente que me comenta builds y tal pero dejaré porque metabattle viene bien como referencia a lo que un poco está pues eso en meta que quiere decir estar en meta bueno pues que se está jugando en pvp que es factible jugar ahora vosotros jugar siempre digo jugar lo que queráis vale que el juego es vuestro y esto es libre pero es cierto que yo por ejemplo estoy viendo aquí en competitivo retornados y no le veo no le veo a retornado la verdad no le veo a mí me gustaría jugarlo pero bueno tengo otras clases que están en meta que me gustan también y pues juego esas porque nada retornado no 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 ahora mismo a mí está en la mierda yo cuando entré a jugar este juego adoraba el warrior y yo jugaba aquí no tenía ni idea ni builds ni nada yo jugaba aquí entraba papi pam pum y me encantaba pues mataba más mataba menos jugaba mejor jugaba peor pero el caso es que todo el mundo me decía el warrior no está en meta me ponía en comentarios qué meta qué es eso aquí tirán y ahora actualmente si está en meta por ejemplo no entonces hay veces que cuando hacen esas parches de balanceo o de desbalanceo no muchas veces pues cambia la build o incluso alguien sale o alguien nuevo entra el meta ojalá pronto este o la próxima el próximo la próxima temporada de competitivo que esté el retornado me gustaría bastante creo que no me dejo nada vale los trades tal he comentado las habilidades las tenéis o sea que es que es gratis hacerse builds aquí es gratis hacerse build y luego nada más que tendríais que darle a jugar creo que no me dejo nada y si me dejo algo pues perdonen nada más señores y señoras esto ha sido todo desde la central el guarda zaparrayos no olvidaros suscribirse darle like si os ha gustado y compartirlo porque compartir es vivir vivir y la vida vivir la vida es lo mejor que tenéis vosotros veros mortales nos vemos en la próxima chao